Barujatá, Tonay, Eloheinu, Melech, Haulam, Bechengadol, Yashu HaMashiach, Ledaveruaha, Kodes, Lodavermelidadam, Bechengadol, Yashu HaMashiach, Todarabá, Comen, Beomen. Shebe Bakashah, y su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Kejila, Congregación Ganado y Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Estamos en la preciosa fiesta de Sukkot del año 2012 romano, para que se entienda. Y ciertamente nosotros estamos gozosos, en primer lugar, por nuestro Elohim Yahweh. La salvación que tenemos gracias a Yashu HaMashiach, quien es Elohim, quien es Yahweh. Estamos gozosos porque estamos en la preciosa fiesta de Sukkot. Y estamos gozosos porque tenemos visitas de varios países, de varios hermanos y hermanas que vinieron de otros países. Y también del interior de la república. Y tú, amado, que nos ves a través de internet, seas muy bendecido, que el Eterno te va a honrar. Créeme que el Eterno te va a honrar. Ciertamente el remanente de Israel es el que es salvo. He aquí una parte del remanente, tú eres parte del remanente, tú también amado, tú también amada, amados a Hinson, parte del remanente, que el Eterno ha decretado que seas salvo. El remanente de Israel tiene que dar testimonio a las naciones de quién es Yashu HaMashiach y qué es su bendita Torah. No es, en cuanto a Yohanan, yo lo explico en los audios de Apocalipsis, Isgalud, él vio una multitud, pero una multitud, no digo pero, en hebreo, no estoy diciendo, bueno, entonces, ¿cómo será, Abad? ¿Cómo será? ¿Realmente es una multitud o no? No, es una multitud, sí, es una multitud, pero es un remanente comparado con la población mundial, porque la población mundial casi llega ya a los 7.5, si no es que 8 billones de personas. Pero solamente un remanente de Israel, tanto de Judá como de la casa de Israel, será salvo. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, Teftuach Tanaj, en Hibrid, Esdras, en Esdras, capítulo 9, verso 8. Y nuestro amado Aj dará lectura. Esdras, capítulo 9, verso 8. Cuando todos lo tengan, me dicen un homen, amados. Así que es un privilegio ser parte del remanente. Aleluya. Y si no eres tú todavía parte del remanente, únete, únete, y rápido, porque el tiempo se acorta. A ver, aj, se me iba a casar. Y ahora, por un breve momento, ha habido un sector ya de parte de Chiago, para hacer que nos quede un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en nuestro santuario, a fin de alentrar nuestro, a fin de alentrar nuestro roquín, nuestro foco, y darnos un poco de vida en nuestra traducción. A ver, todos le danlo a una sola voz. Amén. Amén. Con esas ganas de leer, ¿quién sabe si seas parte del remanente? Aleluya. Hay que leer con fuerza y con gozo la palabra, con fuego del Guajacodis. Amén. A ver, vamos a ir. Esdras 9, 8. Yo lo voy a leer, para que, por favor, los que no leyeron bien, aprendan cómo se debe leer la bendita Tanaj de Yahweh. Las letras de la Tanaj tienen fuego del Guajacodis. No se pueden leer así como lees el periódico, o los recibos de teléfono, no, 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 no. No, se tiene que leer con fuego, porque es un libro de fuego. Aleluya. Y ahora, por un breve momento, ha habido rajen de parte de Yahweh, nuestro roquín, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro elogio y nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. A ver, todos a una sola voz y fuerte. Amén. Amén. En el tercer día de Sukkot, ¿qué dije? En Jerusalén siempre los kwanin dan la bendición al pueblo. Y me hablaban nuestro aj, etcétera, etcétera, ya sabes, por estrategia. Me decía, arroé 800 mil yehudim reunidos para la bendición de los kwanin. Y era un gritadero tremendo. Eso es lo que tú tienes que aprender, amado aj, de la casa de Judá. Que tenemos fuego. Aleluya. Porque si tú llegas con un casa de Judá, y él hace sus rezos de Shajarit, y está con sus genuflexiones, con todas sus fuerzas, ¿te has fijado? ¿Quién se ha fijado? ¡Sí! Y tú de repente llegas, y así ha dicho nuestro elogio, que nos guarde un remanente. No. ¿Cuándo vamos a decirles que somos sus hermanos? No lo van a creer. No lo van a creer. Es ahí donde se va a hacer más pequeño el remanente. Bendito es Yahweh. Entonces tú tienes que orar con fuego, leer con fuego, bajar al Tevilá, la inmersión en agua con fuego, predicar con fuego, bendecir con fuego. ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Así es! Bendito es Yahweh. La escritura inspirada por el Wajacodes. Entonces fuego. Fuego consumidor. ¿Amen? Permíteme, permíteme compartirte esto, permíteme enseñarte esto. Ahora vamos a Esdras 9.13. Ahí lo tienen adelantito. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, el ojín nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, subraya remanente, y todos van a leer más fuerte allá, amados ajín, a través de internet, el verso 13. Con fuego. ¡Amen! 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 de los que están acostumbrados a orar 10 horas al día y con fuego. ¿Aleluya? ¿Sabe qué? Yo creo que Yahshua Shalmashí. Sí, a ver, te invito, un ejemplo, te invito, vamos a orar tú y yo juntos. La comparación, no, se notaría de inmediato. Esto no es para que te sientas mal, es para que te sientas requete mal. Y te arrepientas y ores con fuego. ¡Aleluya! 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 Recuerda que aquí no solapamos el pecado ni la flojera. Bendito es Yahweh. Ahora, el Eterno ha permitido que haya un remanente de la casa de Israel en el mundo. Tú eres parte de ese remanente. Para los que han hecho un verdadero teshuva y se han apartado de sus pecados. Tú eres parte de ese remanente. Y el remanente de Yaacov volverá. Y por eso está sacado. Vamos ahí a Isayahu, Isayahu, Isaías 10.21. Isaías 10.21. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Bendito es Yahshua, Hamashiah. Así como en la Tanaj quedaron escritas muchas cosas para que aprendamos, así también está esto siendo grabado para que aprendan otros hermanos, para que aprendas tú a leer con fuego. Para los que leyeron con fuego, más el TOF. Y lee con más fuego todavía. Aleluya. ¿Quién tiene Isaías 10.21? Yo lo leo. El remanente volverá. El remanente de Yaacov volverá al Elohim fuerte. A ver todos, amén. El remanente de Yaacov volverá al Elohim fuerte. Tú ya volviste al Elohim fuerte. Yahweh es un hombre. Yahweh se va otro. Ruaja Codes. No es la Ruaja Codes. No, es el Ruaja Codes. Porque Yahweh es varón de guerra. Aleluya. Entonces nosotros oramos en el nombre bendito de Yahshua, Hamashiah. Oramos con fuego. Mira, volvimos al Elohim fuerte. Ya estás aquí con tu talit y con el pacto de la circuncisión. Y tu hermana guardas el Shabbat también bien. Guardas las fiestas como el Eterno lo demanda. Tienes tu vestimenta. Entonces todo lo tienes que hacer con fuego. Vuelvo a repetirte. Creo que ya quedó grabado como 10 mil veces. Pero quisiera yo hacerte así. Como si yo te pasara algo, pero no es así. Hasta chispas vas a sacar. Aleluya. Hasta los cabellos se te van a chamuscar. No importa. La cosa es que tengas fuego, amado. Amén. Levanta tus manos. Deja tu tanar. Levanta tus manos. Dile, Abacadosh. Perdóname. Por leer la carta de amor que tú me escribiste con tanta flojera. Jamás lo volveré a hacer así. Jamás lo volveré a hacer así. Tú la escribiste. Tú la... Tú diste la instrucción. Con el fuego de tu Ruaja Codis. Por lo tanto, yo no tengo que ser apático. Por lo tanto, yo no tengo que ser apático. Con fuego. ¿Comiste? ¿Comiste bien? Entonces no tienes por qué leer con flojera. Y se acabó. Así que con fuego. Vamos ahí adelantito. Isaías 11, verso 11. ¿Quién tiene Isaías? 11, 11. Así mismo acontecerá en aquel tiempo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. A ver todos a una sola voz. Amén. El Eterno ha permitido que el remanente de Israel... Ahorita vamos a leer una lectura también de fuego porque todo es inspirado por el Ruaja Codis. El Eterno es quien nos adorna. El Eterno es quien nos bendice. Cuando una persona tiene el Ruaja Codis, se le nota. Se le nota en su mirada, en su caminar, en sus manos. Se nota. Se nota quién tiene el Ruaja Codis. Porque el Eterno nos adorna. Vamos por favor a Isaías. Y allá adelantito, Isaías 28, verso 5. Entonces, si eres parte del remanente, ¡Aleluya! Estás adornado, estás adornada. Muchos hermanos o muchas hermanas a nivel mundial, y esto que voy a decir es muy delicado, pero lo voy a decir. Dicen, Roy, yo no soy agraciado. O algunas hermanas delante de las hermanas me dicen, Roy, yo no soy agraciada. No importa tu estatura, no importa tu color, no importa si se tienen unos kilos de más o no. No importa eso. Si tú tienes el Ruaja Codis de Yahshua, te ves hermoso. Te ves hermosa. ¡Aleluya! Queda claro eso, porque ya me dice sobre la culpabilidad. Aquí no interesa. Mira, le dijo al profeta Samuel, no juzgues según las apariencias. ¿Le dijo? ¡Aleluya! A ver, entonces vamos a leer, yo voy a leer Isaías 28, verso 5. En aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de caboz de honra y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. A ver, léelo. ¡Omén! En aquel día, caboz de los ejércitos será por corona de honra y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Recuerda que aquí no hay psicología barata. Yo no te vengo a dar clases de psicología barata. No, hermanito, siéntete bien. Bien, tú estás bien o no hay problema. No, no, no. Se les dice que se arrepientan de sus pecados, se aparten de sus pecados, confiesen que Yahshua es el Mashiach, entren a todos los pactos. Lo importante aquí también es esto. Una persona, una persona que tiene autocompasión va a caer en depresión. Entonces, no es que nosotros demos clases aquí de psicología barata. No, no. Es que aquí dice que Yahweh será por corona de honra y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y si lo dice, es que así es. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! No, las mujeres, no, no te dejes la barba, te vas a ver muy viejo y muy feo. Para ti, mujer, pero el Eterno va a ver hermoso a ese varón porque está cumpliendo con una mitzvá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! Así es. Ahora, ahora, a ver, las hermanas, voy con calma, las hermanas que tienen a su esposo convertido a Yahshua en la medita Torah y que se dejan la barba y que en un principio dijiste ¡Qué feo te ves viejo! o no sé, amorcito, o no sé cómo le dijeras. Ciertamente, hermana, eres muy bendecida porque el varón al cumplir ese mandamiento, tú también eres bendecida porque son uno. Si él falla en el mandamiento y no se deja la sacan la barba, él peca y tú también. Pero si él se... Dije convertidos a Yahshua. Entonces, si él se la deja, tú eres bendecida porque son uno. ¿Queda claro? ¿Queda claro eso? Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías 23. Jeremías 23.3, a ver, vamos para allá, lo va a leer Aláxemí. Jeremías 23.3. Bendito es Yahweh. Cuando tengan Jeremías 23.3, me dicen un Omen. A ver, Aj, Omen. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. ¿A dónde te echó? A República Dominicana. Alemania, a España, a México, a Estados Unidos. ¿A dónde te echó? Nos echó el Eterno. Estamos exiliados, pero ya volvemos a Israel. Ya volvemos a Israel. Dice, y yo mismo, fíjate muy bien, está hablando Yahweh, está hablando el profeta, pero vamos, es Yahweh quien está hablando. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. A ver, todos fuerte el 3. Amén. En el verso 1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice Yahweh. Eso se ha malentendido o lo han manipulado algunos para decir, miren, cómo destruyen el rebaño, etc. No, una cosa es que no solapemos a los rebeldes acá en esta congregación y otra cosa es dispersar el rebaño. Esos son parte del rebaño. El rebaño eres tú porque eres obediente. Aleluya. Ahora, después voy a dar una plática, una administración primeramente del Eterno, si el Eterno lo permite, para los pastores y cuando doy esa administración que no es como el pequeño curso que di para los nuevos pastores mesiánicos, aquel que es pastor mesiánico o se dice pastor mesiánico debe de temblar. Cuando de la administración se va a temblar, hay muchos que son ladrones y se roban lo que el pueblo da para la obra, se lo roban y se lo llevan a su cartera. El Eterno va a reclamar todo eso. Todo lo va a reclamar. Todo. Las ovejas, el dinero, todo. Aleluya. Así que mucho cuidado amaros, Juanín, con desviarse del camino. Mantengámonos derecho, derecho. Ahora, dice el 7, por tanto, aquí que vienen días, dice Yahweh, que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir, recuerda, subir, Jerusalén, bajar, Egipto, subir, Jerusalén, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia, tú eres la descendencia, de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. A ver, todos fuertes, el 7 y el 8, omén. Amén. bendito es Yahweh bendito es el amacadós es que somos la descendencia, volvemos a Israel volvemos a Israel volvemos a Israel, vamos a Sofonías, por favor, estoy hablando del remanente, del remanente, entonces tú se parte del remanente, Sofonías vamos para allá Aleluya bendito es Yahshua Mashiach en Sofonías 3 verso 13, vamos a al 313 ya lo ministré en varios audios pongan mucha atención el que hace la shonjará chisme y mentira y difama, no es parte del remanente está perdido, es un hijo del diablo, no es hijo de Yahshua Mashiach los que somos parte del remanente no nos andamos con cuentos ministramos la Torah, no hacemos negocio con la palabra pongan mucha atención por favor si me atienden una de las hermanas que vino de Estados Unidos me regaló un video dos videos dice Roe, esto es para que usted vea esos videos, lo traje con mucho gusto perfecto ayer vi un video y casi vomito les voy a explicar por qué supuestamente sale un moré de la Torah a visitar X país y se mete a una mezquita y se quita los zapatos porque dice que él tiene que respetar el lugar ¿sabes qué? yo no respeto al diablo yo adoro a Yahweh ese tipo de pastores están confundiendo al pueblo de una manera gravísima por respeto este cabezón se quita los zapatos porque está en una mezquita islámica ¿te imaginas? después quiero hablar contigo a Job no, no es para que te asustes pero para que le lleves un recado a ese moré y haga teshuva antes de que se vaya de cabeza al infierno y se lleve a varios al infierno nosotros no debemos de hacer eso somos Israel nosotros adoramos solamente a Yahweh Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 la galera del eterno ahí Aleluya mira como están confundiendo al pueblo ¿cuánta porquería hay? no amado tú Torah 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 no te sueltes de los tzitzit de Yahshua Mashiach así que entonces ¿cómo poder entrar al milenio haciendo este tipo de tonteras? ¿tienes sofonías 3.13? el remanente de Israel no hará injusticia pon mucha atención si alguien es tracalero acá ¿cómo pretende ser parte del remanente entrar al milenio? no el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice a ver todos a una sola voz Amén Aleluya por eso nos dicen exagerados no, es que el rumbo del palacio está loco es muy exagerado ¿te imaginas dándole permiso a alguno de ustedes yo quitándome los zapatos en esos lugares? no no visites los lugares donde hay pirámides porque ahí sacrificaron miles de gente a Satanás tenemos que tener mucho cuidado tienes muchos audios en la página de internet donde se da ministración, 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 ministración para que tú aprendas amado precioso preciosa en el eterno Yahshua Hamashiach y te salves si no es que todavía no eres salvo te salves nosotros no tenemos que ir a visitar templos católicos ¿por qué visitar un templo católico? no, es que yo no voy por la idolatría yo voy a ver el arte ¿cuál arte? ¿arte de quién o qué? voy a ver el arte y se meten a las catedrales y son pactados no me equivoco no estoy loco no vayas donde hay pirámides no vayas no vayas ¿qué crees que hacían ahí? ¿adoraban a Yahweh? no, adoraban al diablo le abrían el pecho a una doncella y le sacaban el corazón viva no pises esos lugares aleluya porque muchas veces pongan atención amados ¿quién atiende? muchas veces me llaman para decir oiga Roe es que empezó el cáncer en esta persona en esto etcétera muchas cosas tienen que ver con eso y tú eres mesiánico mesiánica eres de Yahshua Hamashiach guarda la Torah nosotros no tenemos no hay comunión la luz con las tinieblas se acabó y si te dicen exagerado etcétera no importa pero que no te digan hipócrita ni a ti ni a mí aleluya vamos a Zacarías amados 8.11 8.11 8.11 Zacarías 8.11 cuando lo tengan me dicen uno men y fuerte el eterno siempre va teniendo un remanente un remanente un remanente desde hace desde siempre siempre un remanente 8.11 dice haberá por favor 11.12 omen mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice Yahweh de los ejércitos porque habrá simiente de shalom de paz la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y hará que el remanente de este pueblo posea todo esto mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice Yahweh de los ejércitos porque habrá simiente de paz de shalom la vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto ¿qué es eso? el Negev va a ser poblado el Negev ¿qué dije? si no búscalo en internet el Negev va a ser poblado por la casa de Israel aleluya ahorita todavía son llanuras eso va a estar lleno de casa de Israel bendito es Yahshua Mashiach eso va a ser en el milenio ahorita todavía no en el milenio todo el Negev va a ser poblado bendito es Yahweh exaltados a ver todos el once y el doce amados preciosos amén ahorita se burlan de ti que eres cadós que eres cadós se burlan de ti de ti amado precioso allá se burlan de que usas talit de que te dejan la barba se burlan de las hermanas por su panda larga por su cubierta de la cabeza pero el eterno nos va a llevar a casa de Yudá y casa de Israel a Israel y allá no habrá quien nos vaya a molestar ahorita tenemos que soportar muchas majaderías leperadas a mí me dicen muchas majaderías en la calle etcétera ya lo he ministrado eso no importa mira dice el trece si lo tienes el verso trece y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones oh casa de Yudá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis mas esfuércense vuestras manos ¿en qué? en santidad entonces guárdate en santidad y verás la gloria lo voy a decir así para los nueve es decir la gloria de Yahshua Mashiach el esplendor de Yahshua Mashiach catorce porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira dice Yahweh de los ejércitos y no me arrepentí así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días no temáis estas son las cosas que habéis de hacer hablar verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y lo conduncente a la shalom en la paz en vuestras puertas y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas que aborrezco son todas estas cosas que aborrezco dice Yahweh a ver todos el 16 y el 17 amados amén aleluya aleluya ya nadie nos molestará bendito es Yahshua Mashiach y vienen las cosas peores todavía no empieza la tribulación en pleno entonces tenemos que guardarnos tenemos que perseverar si el eterno lo permite ya acabando la fiesta de Sukkot empezar a hablar sobre la bestia y el sistema global vamos por favor a Romanos 9.27 para que tú viendo ese tema te llenes del fuego de Raacodes y te llenes de valentía por todo lo que viene aleluya Romanos 9.27 bendito es Yahshua Mashiach Romanos 9.27 también Isaías clama tocante a Israel si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar tan solo el remanente será salvo a ver todos a una sola voz amados tan solo un remanente cuantos no sabemos pero somos muy poquitos amados tanto de Judá como de Israel muy poquitos ahora al ser parte del remanente que dije tenemos mucha mucha responsabilidad así como mostré como están trabajando nuestros amados aquí en otros países llevando la bendita Torah nosotros tenemos una responsabilidad muy grande los que somos del remanente trabajamos muy fuerte porque somos muy poquitos no estoy diciendo que somos los únicos y los mejores acá no pero somos muy poquitos eso si te lo puedo decir con seguridad con mucha seguridad entonces por ejemplo al menos me hablan de Estados Unidos me dicen oiga Rubén no tienen una congresión acá en este estado no me hablan de otro estado o de otros países no hay no, no hay no, es que ya fui a una pero hacen negocio y ya se allá no aceptan la circuncisión todavía siguen utilizando los nombres falsos o sea que mezclan lo kadosh con lo mundano no aceptan esto hacen negocio con las fiestas etcétera te das cuenta entonces yo no estoy diciendo que somos los únicos ni los mejores pero de que somos pocos y somos pocos muy poquitos es un privilegio servirle al Eterno como Él quiere ahora por gracia cada generación va quedando un remanente siempre siempre el Eterno tiene un remanente en Judá y en Israel siempre siempre si tú lees la historia en la Tanaj siempre levantaba profeta cuando se dividió el reino siempre levantaba un profeta para Judá y otro para Israel siempre nunca el Eterno ha dejado solo a su pueblo solamente desde Malaquías hasta Yohanan Ben Sacariyahu Juan el Bautista hubo 400 años de silencio del Abacadosh pero ahora de que vino Yahshua no ha dejado sin profeta a Judá e Israel siempre hay quien esté atalayando vamos por favor a Romanos 11 verso 5 Romanos entonces si tú eres parte del remanente se tiene que notar como al exaltar al orar al ayunar al guardar la santidad recuerda que el remanente no hace mentira no difama bendito es Yahweh 11 5 lo tienen de Romanos amados así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia a ver todos amén por gracia nada más no porque lo merezcamos sino porque Yahweh nuestro lojín es bueno entonces tú eres parte de ese remanente se tiene que notar se tiene que notar que eres parte del remanente el remanente fíjese muy bien a ver no sé si estoy siendo explícito vamos a poner que hubiera 10 botellas acá de agua que representan cada una sin ser irreverente a un hijo de Israel o 12 para ser las 12 tribus de Israel tiene que haber fuego en el que es el remanente porque si no qué cosa va a dar a los demás tiene que haber fuego del oaxacodes en el remanente entonces la cosa está grave porque si de los que realmente se dicen mesiánicos se dicen no están exaltando ni tienen fuego para trabajar no son parte del remanente ellos dicen mentira difaman ya veíamos no son justos que es una de las características que muestro sobre los salvos según la tanaja entonces no son parte del remanente están dentro de un rebaño pero son cizaña no son trigo cuidado congregación cuidado congregación a nivel mundial y lo digo con amor cuidado mucho cuidado si no estás trabajando y no tienes celo por la obra eres nada más paja no sea que el eterno el eterno no lo permita queme a muchos en el fuego porque eso dice la tanaja entonces el remanente todo el tiempo está aclamando cuando dijo así el yahu solamente yo he quedado no había cuantos que no habían doblado sus rodillas a abad siete mil que no había esos siete mil ¿tú crees que eran tibios? no dice yash o hamashiach que los tibios los va a vomitar y ya ministré porque el agua tibia eso está en otro en otro disco el agua tibia provoca náusea el agua caliente no el agua fría no el agua tibia sí todo tiene un porqué en la tanaja entonces que nosotros no le provoquemos náusea a yash o hamashiach sino que seamos realmente parte del remanente aleluya vamos por favor a segunda de timoteo segunda de timoteo aleluya ahora ahora el remanente trabaja sí el remanente trabaja y trabaja mucho mucho muchísimo el remanente trabaja muchísimo entonces es algo cuando viene aquí mucha gente de otras partes y me dicen roe yo estoy seguro que soy parte del remanente ¿qué has hecho por la obra? ¿qué has hecho para que la Torah sea conocida en tu propia casa para empezar en tu propia manzana en tu propia colonia en tu propia ciudad en tu propio país ¿qué has hecho? bueno yo amo mucho a Yahweh y sí voy pero no y empieza el titubeo no eres parte del remanente no te engañes vas a amanecer en el infierno si no te pones bien a cuentas con el abacados el remanente trabaja porque somos poquitos entonces los poquitos tenemos fuego del huajacodes y hablamos y el eterno es el que hace su labor fíjate muy bien como dice segunda de Timoteo capítulo 2 versos 6 ¿lo tienen amados? el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero a ver todos amén entonces el labrador para participar de los frutos los frutos fíjate muy bien cuando se van teniendo hijos espirituales uno se goza en Yahshua en Mashiach mas no se enorgullece uno uno no se enorgullece no se enorgullece uno tiene que haber humildad el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero entonces la característica del remanente ahora para que sepas de donde saqué lo del soldado de Yahshua el verso 3 tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua en Mashiach a ver todos el 3 amén miren amados el tiempo se está cortando y y el eterno está tomando ya bueno él siempre tiene las cosas en sus manos entonces quiero llegar a este punto clave ya leímos citas sobre lo que es el remanente y cuáles características tiene que tener un remanente ahora pongan mucha atención pongan mucha atención está el remanente y está el pueblo que ocupa un lugar en las que ilot pero que no trabaja para nada y solamente causa problemas chismes problemas con los pastores con los ruanín con los ancianos con los encargados de las obras esa gente no es parte del remanente esa gente está dentro de la congregación pero solamente causa problemas esa gente no va a entrar al milenio pueden celebrar su cod y entrar con sus palmas y tener su etroj su citro las especies etcétera pero no es parte del remanente está ocupando un lugar ahí entonces si he ministrado en otros audios que realmente así como Abraham y Sayacob peregrinos etcétera peregrinos vamos hacia la tierra prometida otra vez y después hacia la hacia la nueva Jerusalén entonces nosotros debemos de ver que si alguien no es parte del remanente tiene el espíritu del antimachía y ya les voy a predicar ese ese tema terminando la fiesta entonces hay cosas que le ocurre a la gente que dice ¿por qué vino esto? porque no son del remanente son parte del montaje están provocando problemas y el juicio del eterno va sobre ellos vamos por favor a abrir nuestra taná esto no es para que te pongas triste esto es para que si tienes que hacer arrepentimiento lo hagas ahora tú dirás pero ya pasó Yom Kippur yo ya me arrepentí estoy hablando de los que no hicieron verdadero arrepentimiento a nivel mundial o acá local y también de los nuevecitos porque quiere tienes que saber amado si lo sabes que están haciendo gente todos los días todos los días se van comunicando gente nueva que van diciendo tengo dos días que vi la página ¿me puede usted ayudar? sí claro que sí seguramente no sabe prácticamente nada como nosotros no sabíamos nada igual entonces hay que ayudarlos ahora ¿qué hay de los que somos ahora voy a hablar del remanente ¿qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? ¿qué hay de nosotros? viene la tribulación es ahí donde va a haber el engaño en cuanto a los que no son remanente esos van a atacar al remanente esos van a atacar al remanente está grave y de la misma congregación ahora ¿qué hay en forma de pregunta de los que somos perseguidos por guardar la Torah porque somos parte del remanente? vamos a analizar entre hoy y mañana algunas cosas de las que el Eterno hizo con los egipcios nosotros yo les he ministrado que todo lo que hacemos todo lo que hacemos significa salida de Egipto ¿así es? Pesach Hamatsa Fikurino Merchib la fiesta de Shavuot el poner las palmas el besar la mezuzah todo lo que todo el talid fue dado en Sinaí las instrucciones de nuestro Elohim Yahweh para su pueblo a través de Moshe entonces si todo nos recuerda la salida a Egipto vamos a ver qué pasó ¿qué hay de los que somos perseguidos por guardar la Torah? número uno los egipcios prohibieron el Tebilá al pueblo de Israel los egipcios prohibieron el Tebilá ahorita Alemania está prohibiendo la circuncisión ¿es así? está prohibiendo la circuncisión entonces tiene que venir juicio los egipcios prohibieron el Tebilá la inmersión en agua al pueblo de Israel entonces como castigo Yahweh convirtió en sangre las aguas tiene un porqué cada cosa se mete alguien con el pueblo de Israel el Eterno toma cartas en el asunto por así decirlo él tiene todas las cosas en sus manos los egipcios prohibieron el Tebilá bueno los convirtió el agua en sangre ¿quién la convirtió? Yahweh de los ejércitos los egipcios número dos se alimentaban de ranas hasta la fecha mucha gente come eso vamos yo no me refiero de los mesiánicos de los bollinos los egipcios se alimentaban de ranas bueno ¿qué hizo Yahweh? les mandó ranas como plaga y mañana vamos a descifrar muchas más cosas ¿qué hacían? como número tres ¿qué hacían los israelitas? ¿qué hacían los israelitas? ellos entre otras cosas barrían ellos barrían entre otras cosas tenían que barrer mañana vamos a ver cosas más profundas pero yo quiero darle nada más esta alentadita hermanos ellos barrían bueno por eso el polvo se convirtió en piojos anótalo te va a servir por lo que vamos a ver mañana estamos en plena fiesta de Sukkot entonces recordamos la salida de Egipto de Mishraim los israelitas barrían el polvo por eso el polvo entonces se convirtió en piojos número cuatro ¿vamos bien? eran obligados a sembrar trigo ellos eran también obligados a sembrar trigo independientemente de otro grupo que hacía los ladrillos ellos eran obligados a sembrar trigo ¿qué mandó Yahweh? una plaga de langostas ahora todavía no termino vamos a examinar nosotros cómo estamos como Kehila número cinco faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo para ser comidos por los cocodrilos ¿qué hizo Yahweh? exterminó a los primogénitos egipcios ¿te das cuenta? todo tienen por qué voy a volver a repetir aunque está siendo filmado y grabado para los que están anotando amados faraón mató a los primogénitos de los hebreos en el Nilo eran comidos por los cocodrilos esos niños ¿qué hizo Yahweh? exterminó a los primogénitos él toma venganza de él es la venganza amados nunca trate si alguien te hace mal no busques venganza porque eso es para los que no conocen a Elohim Yahweh él es el que hace justicia aleluya entonces tiene cinco cinco situaciones ahí y vamos a Deuteronomio 32 verso 35 porque yo no yo no ¿cómo te puedo decir? yo estoy gozoso en la fiesta de Sukkot ¿tú también? pero yo no he no me he elevado del piso ¿cómo te diré? no me he olvidado de cómo está la situación a nivel mundial ni en los Goyim ni en las Geiloth porque va a haber mucha apostasía eso está escrito ¿sí? o sea vamos el hecho no quiere decir que con eso se te vaya el gozo no yo estoy yo estoy muy gozoso qué bueno que estás acá pero yo no me he olvidado que las profecías se van a cumplir aleluya que ya un asteroide viene para la tierra que va a haber grandes tsunamis grandes terremotos o tú crees que es mentira es mentira no va a suceder eso entonces yo no me he olvidado pero muchos sí se olvidan con la fiesta de Sukkot mucho gozo mucha danza jajaja cojojo y sus vidas no están bien tienen que componer sus vidas Deuteronomio 32 verso 35 lo tienen amados mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y los que les y lo que les está preparado se apresura a ver todos amén así que si de él es la venganza nosotros no tenemos por qué buscar venganza para nada vamos a Romanos 8 31 Romanos 8 31 bendito es Yahshua Mashiach aleluya entonces no te olvides estamos de gozo sí pero nuestras vidas están bien ante el Eterno que estén bien claro que sí y si está alguien mal agate shuvá rápido el remanente va a tener la defensa de Yahshua el remanente va a tener la defensa de Yahshua los que son paja no entonces tú tienes que ser parte del remanente ya leímos varias varias citas del remanente el remanente en primer lugar tiene que tener el fuego se tiene que notar que tiene el Raacodes Romanos 8 verso 31 Romanos 8 verso 31 aleluya que pues diremos a esto si el ojín es por nosotros quien quien contra nosotros a ver 12 31 o men otra vez a ver bendito es Yahshua Mashiach ahora si realmente eres parte del remanente esto es para ti si no haz teshuva y tú vas a decir pero como estamos gozosos en la fiesta de Sukkot porque nos tiene usted que amargar la fiesta de Sukkot no yo te estoy amargando la fiesta de Sukkot yo te estoy diciendo que si tu vida no está bien tienes que componer todo 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 recuerda los audios del alma y el cuerpo consagrados de la cabeza a los pies nuestras manos limpias todo como están tus finanzas todo pagas los impuestos pagas el agua pagas el pagas el servicio municipal de XX todo tiene que estar en orden todo todo porque el remanente no hace injusticia repite conmigo el remanente de Israel no hace injusticia el remanente de Israel no hace injusticia entonces tú tienes ahí parte de lo que es entonces el remanente para que tú analices hoy en la noche antes de la fiesta estamos en la fiesta pero me refiero mañana estamos en Shabbat claro es una fiesta semanal digas a ver realmente soy parte del remanente o le estoy jugando al loco recuerda como se ministra acá perdóname soy parte del remanente realmente si soy parte del remanente o le estoy jugando a la loca perdóname así se ministra aquí no es falta de respeto es sacudir las almas para que despierten porque más vale que despiertes ahora y no despiertes en el infierno entonces realmente somos parte del remanente ahora todos cierren tantito sus ojos y ahí pónganse su talíz los varones las mujercitas cierren sus ojos tantito ahora ciertamente tú eres parte del remanente no está tu vida en orden piensas que somos muy exagerados aquí por ministrar la bendita Torah de nuestro Elohim cómo está tu vida analízala es Shabbat es fiesta no te quiero quitar el gozo no no te quiero quitar el gozo no no yo no te quiero quitar el gozo lo que quiero es que nos saludemos en los Shammai primer lugar en primer lugar que nos saludemos en el milenio nos saludemos en el milenio ahora abre tus ojos porque muchos con esta es la séptima fiesta de Sukkot que celebramos en este lugar la séptima y así como tú y como tú y como tú y como tú muchos estuvieron aquí danzaron y gritaban y shalom y shalom y shalom y shalom y ahorita están locos llenos de demonios a ver ah mauricio me equivoco con lo que dije me equivoqué es verdad lo que dije que muchos aquí estuvieron y dijeron haxamea sukod y danzaban y ahorita están llenos de demonios están en pecado están en fornicación te das cuenta esto es serio es más serio de lo que parece y dice la tanaj y volverá la casa de Israel y aún serás adornada y saldrás con tus panderos y con alegres danzas este es un consuelo para los que realmente son remanentes aleluya pero para los que no son remanentes para los que para los que no son remanentes y dicen no realmente no yo no he no he hecho un auténtico de Shuvah no guardo bien Shabbat no guardo bien Yom Kippur dice que el que no guardara Yom Kippur será cortado del pueblo está y si este fue el último Yom Kippur se dan cuenta es que no les quiero quitar el gozo pero la situación es más grave de lo que parece queremos saludarnos sí porque aquí no veniste para que yo te dé una plática y y nada más haya un gozo superficial sino meter la espada de dos filos que es la bendita Tanaj y decir no no yo estoy mal tengo que hacer un auténtico de Shuvah muchos todavía no pueden no perdón muchos no guardan a nivel mundial bien el Shabbat muchos todavía prenden fuego muchos todavía compran y venden muchos todavía abran sus propias palabras y van en pos de sus propios caminos muchos no guardan los Shabbatón muchos no guardan la santidad muchos no guardan sus ojos sus manos sus pies somos un remanente que seamos un remanente real los que estamos acá y los que están conectados a través de internet porque somos un remanente aleluya dicen la bendita Tanaj dicen la bendita Tanaj que solamente un remanente es salvo y dice que nada injusto entrará al tercer cielo eso dice la Tanaj si entonces nosotros tenemos bendito es el Shengadón de Yahweh dice dice la Tanaj pasen ancianos por favor Roberto pasa por favor Roberto Rubio entonces somos un remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel tiene que haber gozo en tu corazón un auténtico Teshuvah un auténtico Teshuvah un verdadero arrepentimiento aleluya ¿piensas que por eso se te va a ir el gozo? ¿se te va a ir el gozo? ahora vamos a ponernos de pie aleluya bendito es Yahweh bendito es Yahweh bendito es el Abacadosh déjame orar por ti déjame orar por ti Abacadosh Beshenadón Yahshua Hamashiach tú sabes quién es el remanente de Israel tú sabes aquí quién es el remanente de Judá y de Israel porque tú eres perfecto tu raen es para siempre solamente tú sabes quién es el remanente Abba yo te pido que extiendas aún más tu raen tu compasión tu misericordia tu compasión y que aceptes las oraciones auténticas de arrepentimiento de muchos que están acá y muchos que se conectan que todavía no guardan bien la Torah que les importa más quedar bien con el hombre que contigo bendito Yahweh que entonces no han entendido que tú eres el poderoso de Israel y que tú mereces toda adoración sobre todas las cosas Abba hubo muchos gritones también acá y muchos brincaban mucho en las danzas y ya están reprobados ya no están acá que tú si exaltes bien al eterno pero que seas parte del remanente que seas justo en todos tus tratos vamos a hacer una tevilá de fe ¿te parece? Abba y he aprendido y he aprendido algo más sobre el remanente Abba Abba yo no quiero quedarme fuera yo quiero ser parte del remanente de Judá y de Israel Abba a Cados perdóname perdona mis pecados perdona mis tonterías y mis torpezas perdona mis flaquezas y mis debilidades perdona mi hipocresía perdona mi cobardía Abba Cados tú eres sobre todas las cosas te adoro a ti bendito Yahweh y declaro que Yahshua es Mashiach por lo tanto cumpliré bien la Torah tómame la palabra Abba porque voy a cumplir bien la Torah guardaré la santidad en extremo Abba Todraba 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 por una oportunidad más en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén Amén Aleluya Así que para adelante para adelante para arriba Limala 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 Amén Agueduardo Aplausos 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 Aplausos